de la ciudad de Guadalupe En Puebla, mafias locales Veracruz es una de las 10 entidades más afectadas por el robo de combustible Se localizaron 26 tomas clandestinas en 2023 conectadas a túneles destinados al huachicoleo lo que representa un aumento del 73.4% comparado con el año anterior La cifra en ductos de tomas clandestinas de hidrocarburo de 2023 en México superó el reporte de 2022 de 101 a 142 Esta práctica de décadas deriva en más delitos Incrementa otros delitos como es el robo con violencia, el homicidio doloso Especialistas señalan que el robo ilegal de combustibles tiene que ver con la corrupción con funcionarios y el propio sindicato de petróleos mexicanos Entonces lo que tenemos es un arco de distintos actores Por un lado funcionarios corruptos Luego integrantes del sindicato que colaboran y que se llevan su pajada Integrantes del equipo de seguridad de Pemex Poza Rica, Tihuatlán, Tierra Blanca, Cozamaluapan y toda la región del Papaluapan contabilizan el mayor número de casos en donde se detectó una toma clandestina cada 20 horas con 48 minutos Desde 2019 se ha documentado que los huachicoleros han estado excavando y creando pasadizos secretos para evitar ser descubiertos y facilitar la extracción de hidrocarburos En tanto, la Fiscalía General de la República reporta un incremento en el número de carpetas de investigación iniciadas en materia de hidrocarburos en la entidad De acuerdo con la lista dada a conocer por el Observatorio Ciudadano del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal de las 100 demarcaciones en donde mayormente se registran estos ilícitos Son 10, entre ellos están Hidalgo, Jalisco, Ciudad de México, Tamaulipas, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Veracruz y Nuevo León Sara Landa, Meganoticias